La construcción de la segunda planta de tratamiento de aguas residuales es vital para cuidar la salud de nuestra población. Aunque se perdió una importante donación que estaba destinada para este propósito, en la nueva administración no vamos a desmayar hasta alcanzar nuestro objetivo. Vamos a construir la segunda planta de tratamiento de aguas residuales. Es nuestro compromiso, con tu apoyo haremos realidad, porque Copagán es de los camireños. Nos quieren hacer creer que no podemos hacer grandes cosas. Que no somos fuertes. Que no puedo jugar. Yo no somos bellos. Y que no podemos bailar. Que no podemos avanzar. Que no somos inteligentes. Y que no tenemos sueños. ¿Te vas a creer estas mentiras? La unidad de posgrado de la Facultad Integral del Chaco, dependiente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ofrecerá un conocimiento, diplomado para titulación, especialidades y maestría para profesionales, seminarios y talleres de capacitación. Y muy pronto en sus nuevas instalaciones. Telefax 952-4847 O en nuestra página web www.com www.com.com 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 www.com.com.com www.com.com.com.com Gracias.